Hola, bienvenidos a Psicología en Vena. En este episodio hablaremos sobre el alcohol. El alcohol es una sustancia que tiene un impacto significativo en el cerebro humano. Cuando consumimos alcohol, éste atraviesa la barrera hematoencefálica y afecta el funcionamiento del sistema nervioso central, lo que a su vez altera diversas funciones cognitivas y emocionales. El alcohol actúa sobre el cerebro interfiriendo con la comunicación entre las neuronas. En particular, se dirige a los neurotransmisores, que son sustancias químicas clave responsables de transmitir señales entre las células cerebrales. Uno de los neurotransmisores más afectados es el ácido gamma-aminobutírico, GABA, que disminuye su actividad. El GABA es un inhibidor natural del cerebro, lo que significa que ralentiza la actividad neuronal. Cuando el alcohol reduce la función del GABA, provoca una sensación de relajación y euforia, que son algunos de los efectos iniciales comunes del consumo. Además, el alcohol también afecta la actividad de otro neurotransmisor importante, la dopamina, que está asociada con el sistema de recompensa del cerebro. Esto puede llevar a un aumento en los niveles de dopamina, lo que refuerza la búsqueda de sensaciones placenteras y puede contribuir al desarrollo de la adicción. Sin embargo, el consumo de alcohol en exceso tiene consecuencias negativas para el cerebro. El consumo crónico y abusivo puede provocar daño cerebral a largo plazo. La muerte de células cerebrales y la disminución del volumen cerebral son algunos de los efectos asociados con el alcoholismo crónico. Esto puede llevar a dificultades cognitivas, problemas de memoria, alteraciones en el juicio y la toma de decisiones, y dificultades en el control de los impulsos. El alcohol también afecta la corteza prefrontal del cerebro, que está involucrada en el pensamiento complejo, el autocontrol y la toma de decisiones conscientes. Esta disfunción puede llevar a comportamientos impulsivos y poco razonados mientras se está bajo la influencia del alcohol. Es importante destacar que el daño cerebral asociado con el alcohol no es reversible y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, es fundamental adoptar un enfoque responsable y moderado hacia el consumo de alcohol para proteger la salud y el bienestar del cerebro y del organismo en general. Si alguien experimenta dificultades para controlar su consumo de alcohol, es importante buscar ayuda profesional, ya que el alcoholismo es una enfermedad tratable pero seria. Suscribans para poder seguir subiendo vídeos, dar un like y campanita. Hasta la próxima.